Buenos días a todos Estoy contento porque estoy viendo a ustedes A todos Mis hermanos Es lo que uno ve En el bosque Es lo que uno ve En el paisaje Y este Es Una muestra De como vemos nosotros los indígenas El bosque Porque somos parte de ellos En este momento Cada uno de ustedes Cada uno de nosotros Cumple un rol Y el propósito que cada uno De ustedes está cumpliendo aquí Es precisamente llevar el mensaje Así somos parte del bosque Ustedes son parte de este bosque Y es una de las primeras enseñanzas Que nos dan nuestros abuelos Para poder sentir Como nos afecta Tenemos que ser parte de este bosque Y es así Cuando nosotros empezamos Desde muy pequeño A tener algunas historias Para poder mostrarle A nuestros hijos Que está pasando Y una de las primeras enseñanzas Que nos da Nuestro abuelo es ¿Cómo corre el agua? ¿Por qué corre el agua? ¿Por qué está fría? ¿Por qué se calientan las noches? Y a veces Nos enseñan A pescar de noche A pescar de día A estar en un ambiente frío Y cuando hace calor ¿Por qué buscamos calor? Todas esas cosas Son parte de nuestra enseñanza Del paisaje Pero son realidades Nuestras de las comunidades Realidades nuestras Que van cambiando Con la realidad De la sociedad Vemos que hoy Por ejemplo Estoy aquí Reunido junto a ustedes Que son mis hermanos De una realidad En el que ya Podemos decir Ha cambiado Nuestra relación En las comunidades Con la relación Del mundo Del planeta Nuestra madre tierra Está sufriendo Y uno de los primeros mensajes Entonces Que traemos Es Todos somos Plenamente responsables Pero ¿Cómo hacerlo Cuando cada uno Juega un rol? Cuando cada miembro De la sociedad Tiene un rol Y no lo cumple ¿Cómo hacerlo Cuando cada uno De nosotros Tiene algo que aportar Pero a veces Nos quedamos Sin actuar? Entonces Es momento Que actuemos Quizás La sociedad En los últimos Veinte años Ha entrado En una dinámica De entender Cuál es la situación Del cambio climático Y cuando escuchamos Que hay normas Que hay políticas globales Que se están Generando iniciativas Red Iniciativas De cambio climático A veces Los pueblos indígenas En las comunidades No lo conocemos No nos damos cuenta Que está pasando Pero Tenemos nuestra propia realidad También está cambiando En nuestras comunidades Y nos afecta Pero cuando se establecen Acuerdos Globales Afectan A nuestros Países Cuando se Establecen Acuerdos Bilaterales Entre programas Y países También afectan A nuestras Comunidades Pero Dentro De esta dinámica Muy pocas veces Hacemos Reglas claras No existen Reglas claras Para trabajar Una relación Entre la población Y las normas Globales Entonces Hay que trabajar Sobre normas Globales Pero que no Afecten Derechos De los pueblos Indígenas Es uno de los Mensajes Que también Traemos En casi Todas las Conferencias Cómo Respetar Los roles De cada uno Aquí estamos Diciendo Entonces Nosotros Hay una Principal Afectación Vulneración De derechos Todos los Programas Globales Deben ser Respetuosos Con los derechos De los pueblos Indígenas Y el principal Elemento De vida Para nosotros Que es La tierra Sin tierra Consideramos Que nuestros Derechos Todavía van a ser Doblemente Más vulnerados Entonces Es uno de los Elementos Que nosotros Decimos Dentro del Tema De cambio Climático Hay que asegurar Las tierras De los pueblos Indígenas ¿Por qué? Una de las Afectaciones Que tiene El cambio Climático Y que se Evidencia En todos Los Informes Científicos Son los Bosques Hemos tenido Muchas conversaciones Al respecto A nivel Global Donde existen Bosques Es donde Están Los pueblos Indígenas Decimos Tenemos Influencia En los bosques No estamos Diciendo Somos dueños Propiamente De todos Los bosques Del mundo No Tenemos Influencia Es parte De nuestra Vida Y eso Hay que Respetarlo Pero ¿Cómo Hacerlo Cuando no Hay reglas Claras? Entonces Hay que Trabajar Sobre Reglas Claras Que ayuden A Resguardar Esos Derechos Estamos Entonces Ahora En una Relación En donde La sociedad Los Países En Desarrollo Entonces También Tienen Su Dinámica Y vemos Entonces Nuestros Amigos Empresarios Que son Conscientes Algunos La gran Mayoría No Pero Otra gran Mayoría Dice Si Somos Plenamente Responsables Pero Son Plenamente Responsables Socialmente Cuando Se Piensa Que Llevar El Plato De Comida A Un Orfanato Es Responsabilidad Social Si Cierto Y lo Están Haciendo Lo Están Cumpliendo Y se Ve Muy Bonito Aparece En Todas Las Televisoras Del Mundo Aparece En Todos Los Periódicos Del Mundo Pero Que Pasa Con La Responsabilidad Social Ambiental Solamente Son Muy Pocas Empresas Las Que Se Atreven A Tener Una Responsabilidad Con El Ambiente Una Responsabilidad Con Los Pueblos Indígenas Entonces Ese Tipo De Relación En El Tema De Cambio Climático Es Sumamente Importante Apoyar Y es Aquí En Donde Uno Dice Mire Como Quisiéramos Que Empresas Como Estas Trabajaran En Nuestros Territorios Porque Sabemos Que Van A Respetar Normas Que Van A Respetar Leyes Que Van A Respetar Principios Aun Cuando No Estén Y ese Es Uno De Nuestros Segundos Mensajes Cómo Ser Social Y Ambientalmente Responsable Con Nuestra Sociedad Pero Dentro De Esto Entonces En El Esquema De Paisaje Cuando Hablamos Cómo Ser Socialmente Y Ambientalmente Responsable Nosotros Estamos Diciendo Para Establecerlo No Solamente Se Vea El Árbol El Bosque O Los Recursos O El Ambiente El Clima No Está La Sociedad Y Yo Creo Que Aquí Hay Una Visión Entonces Desde Los Pueblos Indígenas En El Cual Decimos Para Poder Tener Esa Integración Tenemos Que Verlo De Manera Integral En Este Momento Yo Estoy Viendo El Bosque Que Son Ustedes Pero Estoy Viendo El Paisaje Desde Mi Punto De Vista Hacia Allá Y No Estoy Viéndome Integralmente Como Parte De Ustedes Entonces Yo Quiero Ver El Bosque Desde Adentro Y Eso Es Como Lo Vemos Nosotros Los Indígenas Como Lo Vemos Desde Adentro Entonces Soy Parte Del Paisaje Y No Me Pueden Sacar De Este Paisaje Entonces La Responsabilidad Social Ambiental Va Mucho Más Allá De Verlo Como Un Simple Árbol De Verlo Como Un Simple Bosque Tiene Que Estar La Sociedad Vinculada Estamos Diciendo Que Tiene Que Haber Desarrollo De Las Comunidades Pero Desarrollo Respetando Sus Normas Y Principios Culturales No Interviniendo Con Una Forma De Desarrollo Distinta Tiene Que Ser El Que Los Pueblos Indígenas Está Aspirando A Mantener Recuerdo Cuando Mis Padres Todavía A la Edad De Ocho Años Practicábamos Nosotros Decimos Traducción La palabra Es Daira Ambane Codwano Es Cuando Todos Somos Uno Solo Y ¿Sabe Que Es? Es El Respeto A La Equidad A La Igualdad Recuerdo Que Yo De Pequeño Como Era El Más Pequeño Quería Comer Más Rápido Y Cada Vez Que Quería Comer Me Pegaban En La Mano Dice No Espere Mi hermano Mayor Pensando Que Él Tenía Más Derecho Por Ser El Mayor Y También Quería Agarrar Y También Le Pegaban Dice No Espere No Por Ser Mayor O No Por Ser Más Fuerza Tiene Más Derecho Que Los Demás Pues Pues Distribución Equitativa Entonces Todos Comíamos En Un Solo Plato Cualquiera Va a Decir Es Pobreza Porque Todos Comen En Un Solo Plato Nosotros Decimos No Eso Es Riqueza Porque Todos Comemos Igual Y A veces También Decimos Fiestas De Pobres Fiestas De Ricos Cuando Hay Una Piñata Nosotros No Conocemos En La Cultura En Verdad Lo Que Es Una Fiesta Nuestra Fiesta Está En El Agua Está En El Río Está En El Juego Pero Cuando Entramos En Una Relación Con Una Sociedad Distinta Vemos Entonces Que Hay Piñata Y En Una Fiesta Donde Hay Piñata Y Hay Pobres Lo Que Hay Es Una Pelea Por A Ver Quien Agarra La Pastilla Se Revienta Y Todos Salen Y Es Un Juego Lo Vemos Bien Bonito Pero En Una Fiesta De Ricos No Pasa Eso En Una Fiesta De Ricos Están Las Bolsas Bien Separadas Todos Los Niños Tienen Pero Eso Es En Fiesta De Ricos ¿A Que Vamos Por Qué Traigo Esto Porque Estamos Viendo De Que Para Atender El Tema De Cambio Climático Se Escucha Mucho De Billones De Trillones De Cuatrillones Y A veces Se Piensa Que Esa Esa Piñata Pues Debe Haber Una Distribución Equitativa Entonces Si Lo Vemos Nosotros Los Indígenas Estamos Diciendo Mire A Todos Tenemos Una Cumplir Una Responsabilidad Aun Cuando Yo Sea Pequeño Aun Cuando Mi Hermano Sea Grande También Debe Haber Una Distribución Equitativa Son Mensajes Que Estamos Dejando Hay Un Fondo Verde Del Clima Y El Cual Nosotros Estamos Diciendo Los Pueblos Indígenas También Queremos Tener Un Fondo Climático Territorial Indígena Que Donde Se Respete Todos Estos Derechos Pero Igual En el Que Nosotros Tenemos Responsabilidad De Cuidar Con Los Que Ya Nos Comprometimos En Salvaguardar En Proteger Los Bosques Pero Cómo Hacerlo Si No Hay Una Distribución Equitativa Que Estamos Proponiendo Entonces Para Poder Tener Prepararnos A Reventar Esa Piñata En Esa Fiesta De Todos Que No Es Fiesta De Ricos Ni De Pobres Sino De Ver Cómo Hacemos Con Esa Responsabilidad Que Tenemos Cada Uno Es Los Indígenas Entonces Estamos No En Las Condiciones Preparados Para Recibir Eso Ni Tampoco Los Estados O Los Gobiernos Están Preparados Para Hacerlo Y Estamos Proponiendo Que En Este Acuerdo De La Conferencia De Las Partes Al Menos En Este Año En Este Período 2014 Se Establezca Un Acuerdo Que Que Permita Cesar A Un Mecanismo De Preparación Para Poder Atender Apropiadamente Cómo Vamos A Reventar Esa Piñata Porque Tenemos Que Prepararnos Pero No De La Forma Como Se Está Haciendo Sin Orden Sin Control Hay Que Ver Orden Nosotros Tenemos Un Rol Y Vamos A Cumplir Nuestro Rol Somos Los Verdaderos Guardianes Del Planeta Decimos Nosotros La Sociedad Civil Apoya Mucho Pero A Ve Está En La Peñata Del Protagonismo Quien Hace Más Y No Cual Es Mi Verdadera Responsabilidad Los Estados En Ver Que Quiero Quedar Bien Frente A La Sociedad Global Pero ¿Por qué No quedó Bien Frente A La Sociedad Más Necesitada Hay Muchas Cosas Que A Veces Nosotros Decimos Pero A Veces Con Una Claridad Diversa Porque Son Cuantos Países Cuantas Sociedades Tenemos Que Buscar Un Mecanismo De Cómo Entendernos Los Mecanismos Globales Ayudan En Eso Pero No Son Suficientes Las Normas Globales Ayudan En Eso Pero No Son Suficientes Para Terminar Nosotros Quisiéramos Dejar Un Mensaje Muy Claro A Todos Los Pueblos Indígenas Vamos A Seguir Contribuyendo En Esta Sociedad Y Lo Estamos Haciendo Pero No Lo Podemos Hacer Solo Sin El Apoyo De Los Estados Sin El Apoyo De La Sociedad Empresarial Sin El Apoyo De Los Responsables De Cada Uno De Los Gobiernos Pedimos Entonces Que Los Gobiernos Puedan Entender Nuestro Derecho Y Nuestra Relación Con Nuestra Madre Tierra Es Todo Lo Que Pedimos Gracias